En este video te diré como conseguir estos dos fabulosos objetos totalmente gratis en Roblox Lo primero que tienes que hacer es entrar al juego de FIFA World Así que bueno, ahora nos vamos a dirigir de este lado a este portal que está por aquí Ahora lo que tienes que hacer es ponerte aquí en este símbolo brillante Y empezar a reproducir los videos Para ganar el primer objeto tenemos que reproducir el video 5 veces Solamente nos vamos aquí a Replace Le ponemos en Play y hasta que pase la jugada ya podrás reproducir el siguiente Así lo tienes que hacer hasta reproducir otros 20 veces para poder conseguir el último premio Así que así de sencillo conseguimos estos dos objetos gratis de catálogo en Roblox Si te gustó este video dale like, compártelo y suscríbete Así que bueno, ahora sí a disfrutar estos dos fabulosos premios gratis